Si bien hay una investigación judicial que hay que esperar, la propia Presidenta ha dicho que en 15 días quieren los resultados, esperemos que la respuesta sea rápida y eficiente, pero me parece que no va a alcanzar con esto, que lo que hay que hacer es generar un nuevo marco, un nuevo marco de gerenciamiento de inversión profunda en los ferrocarriles argentinos. He estado revisando el decreto del ex Presidente Néstor Kirchner en la materia, y ni siquiera se ha cumplido con ese decreto cuando era algo todavía bastante modesto, lo que ahí se establecía como mantenimiento y renovación de la infraestructura del ferrocarril. El ferrocarril es imprescindible para el traslado de la gente, miles y miles transitan a través del ferrocarril de provincia a Ciudad de Buenos Aires y viceversa. Esto requiere continuidad, no se puede interrumpir el servicio. No tenemos los mecanismos inmediatos como para sustituirlo por otros medios de comunicación masiva, de medios, digamos, de transporte masivo. Entonces lo que es imprescindible es generar las condiciones para esa sustitución, o se mejora sustantivamente esta concesión, creo que esa es difícil de esperar, porque ya son muchos años. Estamos hablando de un grupo empresario que viene operando en la época de Menem ya, ¿no?, en un esquema similar que se ha utilizado y que ya ha fracasado. Entonces hay que sustituir esto. Pero bueno, ¿tenemos cómo sustituirlo? Parece haber dos caminos. O directamente se recupera desde el Estado la gestión del ferrocarril, o bien se genera una nueva concesión, tal vez con grupos ya operando otras, y que se hagan cargo de esta. O bien las mejoras tienen que ser tales que, tan sustantivas, un salto tan cualitativo que justifique que este gerenciamiento pueda continuar. Pero deben pagarse la responsabilidad de 51 muertos y 700 heridos. 700 heridos. Esto no puede quedar impune tampoco, ¿no? El Estado puede generar las condiciones para hacerse cargo él mismo, pero tiene que hacer eso en un mediano plazo. Si estamos cortando subsidios, porque se requiere un esquema de financiamiento distinto, si hay problemas con balanza comercial ni con equilibrios económicos, macro o microeconómicos. Bueno, me parece que no podemos ir rápidamente, alegremente, a decir, sí, ahora que lo tome el Estado y listo. Bueno, hay que ver qué implica eso. Tiene que haber una estructura, tiene que haber un financiamiento posible, un plan de obras y servicios. Me parece que no es el camino inmediato. Tal vez sí es un camino a mediano plazo.